La Dolce Vita tiene la esencia de las pasiones La Dolce Vita tiene la esencia de las pasiones Me dijo ahora algo que me gustó muchísimo y se me quedó grabado Yo tengo a Hirotama en mi sangre O sea, Héctor Mario se quedó aquí Cuéntanos un poquito ¿Cómo creciste en estas tierras? ¿Cómo creciste en estas playas? ¿Y cómo hace parte de ti? Y está metido muy en tu sangre todo lo que es el Hirotama Pues sí, obviamente con un padre hotelero Y pues viviendo una parte de mi vida aquí en Hirotama Pues comencé a trabajar en las vacaciones En los fines de semana Desde pequeño en el hotel, en distintas posiciones Pasando desde ser botones, mesero, recepcionista Lo que fuera Y pues obviamente se va uno encariñando con esta profesión Desde muy pequeño sabía que quería ser hotelero Me preparé para eso y pues comencé a hacer mis primeros pinos Y bueno, ya son cerca de 25 años Ya trabajando en forma ya profesionalmente Y realmente es una profesión que cada vez lo enamora más Tiene uno que querer mucho esta profesión Porque el hotelero trabaja mientras todo el mundo se divierte Hector Mario, mil gracias Te felicito porque tienes un sitio bellísimo, bellísimo Cada día crece el más Es un honor tenerte a ti como un excelente colombiano Gracias, gracias por invitarnos Gracias a ti Chao En nuestro segmento de la Dolce Vita Gourmet Aprenderemos una rica receta caribeña Estamos en Santa Marta En el Hirotama Resort Con nuestro chef Alberto Chef, ¿cómo estás? Buenas, bienvenida Alexandra A nuestras instalaciones Qué bueno compartir contigo En la gran cocina colombiana No, nosotros felices, felices chef Bueno, hablemos un poquitico de usted El chef es supremamente reconocido Y ha atendido Y le ha cocinado a grandes personajes en el mundo Chef, cuéntenos un poquitico de su experiencia Algo de mi experiencia Sí, señor Aquí en Colombia, ¿no? Sí Pues he compartido bastante con personajes de extranjeros Me hice en un restaurante muy pequeño En Bucarabana, por cierto Y ahí empezó mi experiencia, ¿no? Y vine aquí a la costa a vender algo de nuestra cocina colombiana Y bueno, me he quedado aquí en Santa Marta Mucho tiempo aprendiendo y compartiendo con nuestros colegas aquí, ¿no? Chef, ¿cómo se llama el plato? La receta que vamos a hacer Nuestro plato muy natural, ¿no? Una lasaña de macondro Bueno, chef Yo lo dejo en su casa Me retiro Y me voy elegantísima con mi gorro Gracias, muy amable Adelante, chef Nuestro primer ingrediente Necesitamos un guineo verde Algo de pulpo 100 gramos 100 gramos de camarón 60 gramos de mejillón 60 gramos de calamar Una cucharadita de aceite de oliva con pesto Queso parmesano Sal y pimienta al gusto Para nuestra preparación Pelamos el guineo Lo sofreímos por espacios de 15 minutos Y lo pagamos para hacer el patacón Enseguida preparamos Preparando nuestra salsa de mariscos A base de los mejillones Camarón Pulpo Calamar Mezclamos Agregamos el queso mozzarella Napolitana Y parmesano Y gratinamos Bueno, en este momento ya tenemos lista nuestra lasaña Iniciamos ya Iniciamos ya La dulce vita tiene la esencia de las pasiones Estoy con un nuevo amigo Ustedes saben que yo soy súper amiguera Y conocí una persona divina Típica Súper costeño San Jacinto De la ciudad de San Jacinto Bolívar Miguel Cámar Pero, ¿sabe qué? Me siento muy samario Le doy mucho a esta tierra Aquí tengo mi familia Tengo mi trabajo Y me traigo mucho a Santa Marta Yo invité a Miguelito A una vuelquecita aquí cerquita de la plaza A la orilla del mar Para que nos cuente su historia Porque Miguel lleva 30 años acá En Santa Marta En Santa Marta En Santa Marta En Santa Marta Y no le digo Y lo damos Hace 30 años ingresé Era un pollo Tenía 30 años Pero me siento bien todavía ¿Eso pollo todavía? Y no, me ha ido muy bien Gracias a mi Dios En este hermoso hotel Tengo una familia Tengo cinco hijos Increíble Tengo nueve nietos Aquí donde me ve ¿Nueve nietos está entero? ¿Un abuelo va acá? Al menos me siente entero Que es muy importante Es la verdad Creo que los años Están en la cédula Exactamente Por lo demás pues Soy un hombre feliz Me gusta mi trabajo Me gusta este hotel Mi trabajo Y tratar gente como ustedes Que vienen acá Están hermosas Eso es lo mío Eso es lo mío Tiene unas anécdotas Que ojalá quedarme aquí De una hora Pero ver una de esas anécdotas Chéveres Que le han tocado acá Esta anécdota Mire Lo más lindo Que me ha sucedido a mí acá Es Haber conocido Las tres generaciones De una familia Por ejemplo He tratado Familias que han venido Con sus hijos Muy pequeños Ya los papás no vienen Y de pronto Han llegado Esos hijos Que tenía que Póngale 15 años Que no los veía Han venido con su bebé Y lógico No los he conocido Y me han tomado el pelo Y me han tomado el pelo Y le decían 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 Y eso es lindo Lo que me sucedió A mí ¿Qué te quería decir? Que este hotel Yo creo que el 60% De sus clientes Son repitentes Por eso es que yo En 30 años Yo tengo muchos amigos He conocido mucha gente Importante Así como ustedes Mucha gente hermosa Y es lo que me gusta hacer Por eso es que estoy enamorado Yo de esta misma tierra Yo vivo enamorado De este hotel Bienito Cuando llegaste Me imagino que esto No estaba tan poblado Como en este momento Mucho más vacío Bueno El hotel no es Santa Marta Santa Marta Santa Marta como tal Santa Marta Siempre ha sido Una ciudad muy pequeña Ha empezado a crecer Hace unos años para acá Pero Ha sido una ciudad muy linda Muy pasiva Y Y arquitectónicamente No es que sea Una ciudad pues Que me diga Uy Que Pero Pero en sí Tiene cosas Muy naturales Tiene playas Muy naturales El mar es bello Creo que el mar Más bello Que existe en la costa Es el nuestro Bienito Gracias Gracias por su atención Por su amabilidad Por su amor Porque se le siente Solamente mirándole Los ojos Ya por eso tiene uno Gracias a ustedes Que Verdad Son una persona Muy querida Muy adorada Tan bello Gracias Estamos para servirle Cuando ustedes gusten Vengan Traigan a su familia A sus amigos Vengan y Cuéntenle que Santa Marta es un paraíso La Dolce Vita Tiene la esencia De las pasiones La Dolce Vita Se ve y se siente En los corazones La Dolce Vita Para ti La Dolce Vita Para mí Yo estoy disfrutando Al máximo El hotel Donde estoy Acá en el Hirotama Y después de una jornada Yo creo que Las más fuertes De trabajo Que mejor Que un rico masaje Vengo para acá Para la espada Que me relajen Yo creo que Salir un poquito Bien descansada Ya comencé ya Mi tiempo de relax Comencé con las uñas Después sigo Un rico masaje Estoy feliz Totalmente No la gana Este es la Dolce Vita Yo me voy a dormir Un ratito Los invito Que continúen Viendo La Dolce Vita Hola mi nombre es Héctor Mario Díaz Presidente del Hirotama Resort En Santa Marta Quiero invitar a todos Los televidentes De La Dolce Vita A que nos visiten Visiten Santa Marta Y Colombia en general Muchas gracias